Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a empezar a resolver integrales definidas, para esto ya es recomendable que hayan visto al menos algunos vídeos de integrales indefinidas, ya tengo una lista de este tipo de integrales y les voy a dejar el enlace en la descripción para que miren ese curso, ya que aquí estaremos utilizando algunas técnicas y algunas fórmulas de las que vemos en aquel curso, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, tenemos la integral que va de 1 a 3 de la función x cuadrada por dx, para resolver una integral definida lo que vamos a hacer es primero calcular la integral como si fuera una integral indefinida, es decir por el momento no vamos a tomar en cuenta estos números y entonces para resolver la integral de x cuadrada simplemente tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, la integral de x a la n por dx es x a la n más 1 entre n más 1, en este caso la n es el 2, así que usando la fórmula nos va a quedar x elevado a 2 más 1 sobre 2 más 1, ahora normalmente en las integrales indefinidas lo que haríamos es agregar una constante de integración, pero en las integrales definidas no se utiliza esa constante de integración aquí lo que se va a hacer en lugar de eso es dibujar una línea vertical como esta de aquí y vamos a escribir todavía aquí los límites de integración que son 1 y 3, ahora simplemente vamos a hacer las operaciones que tengamos por aquí, vamos a reducir la expresión lo más que podamos y después vamos a sustituir estos límites de integración, entonces simplemente sumamos 2 más 1 lo cual nos da 3, así que queda x a la 3 sobre 3 y seguimos dibujando aquí la línea vertical y ponemos el 1 y el 3 ahora lo que vamos a hacer es sustituir estos límites de integración y para esto siempre hay que empezar sustituyendo el límite superior que en este caso es el 3 o sea siempre primero el número que está arriba se sustituye en cada una de las x en este caso solamente tenemos una x así que en lugar de la x ponemos unos paréntesis adentro de esos paréntesis ponemos el valor que es el 3 y seguimos poniendo el cubo que teníamos aquí y seguimos dividiendo entre 3 ahora vamos a poner un signo menos siempre es menos y sustituimos el valor de abajo que es un 1 ahora tenemos que hacer estas operaciones 3 al cubo es 3 por 3 por 3 3 por 3 son 9 9 por 3 son 27 así que nos queda 27 sobre 3 1 al cubo es 1 por 1 por 1 que nos da 1 así que queda un tercio aquí podríamos dividir 27 entre 3 lo cual nos da 9 enteros pero en este caso no conviene hacer esa división porque podemos hacer directamente la resta de fracciones ya que tenemos el mismo denominador en las dos fracciones 27 menos 1 nos da 26 así que nos queda 26 tercios este de aquí es el resultado de esta integral definida ahora es interesante saber qué representa este resultado respecto de esta función si nosotros graficamos en el plano cartesiano la función f de x igual a x cuadrada o y igual a x cuadrada lo que obtenemos es una parábola como esta de aquí lo que nos dice este número que obtuvimos aquí como resultado es el valor del área bajo la curva de la gráfica es decir el área que hay debajo de esa parábola en el intervalo que va del 1 al 3 aquí tenemos el x igual a 1 aquí tenemos el x igual a 3 así que del 1 al 3 nos fijamos en el área que hay debajo de la parábola y por encima del eje x es esta área de aquí en azul toda esa área es la que mide 26 tercios eso es lo que significa la integral definida significa el área debajo de la curva más adelante veremos que también las integrales definidas sirven para calcular longitud de una curva por ejemplo si quisiéramos medir cuánto mide la longitud de la parábola del 1 al 3 es decir esta línea curva también lo podemos hacer mediante una integral definida también podremos calcular algunos volúmenes y algunas áreas de superficies todo eso lo iremos viendo más adelante por ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio parecido la integral de 0 a 2 de 3 x cuadrada menos 4 x más 2 por dx y también los invito a que intenten hacer la gráfica de esta función y representar el área que hay entre la gráfica y el eje x los invito a que hagan ese ejercicio y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios